Voy a arrancar hablando de lo que aconteció ayer en la ciudad de Luque, donde hubo un asalto a un local comercial en el centro mismo de la ciudad de Luque. Entre cuatro personas ingresaron a un local comercial, redujeron a los empleados, pidieron el dinero y lógicamente entregaron un millón de guaraníes. ¿Qué pasó? Por eso, estas personas, estos delincuentes, se desplazaban en un automóvil, cuatro estaban. Cuando ocurrió todo el asalto, dejaron a uno de sus compañeros. Los tres se rajaron del lugar y uno de ellos quedó en el sitio. Entonces fue seguida y esta persona fue reducida. Se trata de Cristian Alíder Melgarejo, de 49 años. Intentó escapar a pie, pero fue alcanzada esta persona. De su poder se incautó 400 mil guaraníes, 22 dólares y un revólver calibre .38. Llamativamente dejaron al compañero al azar, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Dejaron al compañero y lógicamente lo detuvieron los policías de la comisaría tercera central de Luque. Él estaba como para campana, se dice, ¿verdad? No, no, no. Él fue uno de los que entró, atracó el lugar con arma de fuego y llamativamente... Él es el que tenía dinero. ¿Y los otros de qué huyeron? En el automóvil. Él quedó a pie. Lo dejaron llamativamente. Asáltan luego y al huir, dejan a uno de los cómplices, ¿verdad? Cada quien por su vida. Cada quien por su vida. Pero llamativamente él es el que tenía el dinero, ¿verdad? Porque generalmente se le atrapa, si es entre tres, por ejemplo, se le atrapa a dos. Sí. Y el tercero, el que llevó el dinero, no llega a arreglar. En este caso, al revés. Quedó el que tenía el dinero y los tres se jugaron del lugar. Supongo que van a... Esta mañana va a declarar y lógicamente alguna cosita va a tener que sacarlo, policía o la propia fiscalía de quienes eran sus cómplices, ¿verdad? No creo que le proteja lo que le dejaron. Y sí. Algún nombre saltará. Sí, ¿verdad? Algún nombre saltará. El famoso, entre comillas, sería el renegado del grupo, si es que canta, ¿verdad? Porque lo dejaron a... Le dejaron. Lo dejaron sin tener que huir del lugar. Quería huir a pie, pero ya no había caso. Es el local comercial asaltado ayer en la ciudad de Luque. Vayamos a escuchar al comisario Feliciano Ferreira. Inmediatamente el personal patrullero acudió al lugar donde se empezó una persecución y se pudo lograr la prevención de uno de los supuestos actores del hecho y la incautación de un arma de fuego. Asimismo, parte de la evidencia, en este caso, robada. En este momento ya se encuentra a disposición del Ministerio Público el sujeto aprendido más todas las evidencias incautadas de su poder. ¿Cómo ocurrieron los hechos, comisario, según el mandato? Cuatro sujetos aproximadamente ingresaron en un local comercial como cliente y en un momento dado, con arma de fuego en mano, le intimó, en este caso, al propietario del local solicitándole en ese momento el dinero que tenía en caja y procediendo a reducirle a los personales que también se encontraban en el lugar. De ahí inmediatamente salieron dos de ellos y abordaron un vehículo. En cambio, uno ya no pudo abordar y empezó una huida a pie y posterior a la persecución se pudo lograr la prevención de uno de los supuestos actores del hecho. ¿Cuántos llegaron, comisario? Aproximadamente un millón de guaraníes, según la víctima, pero se pudo recuperar el poder del sujeto aprendido, 400 mil más 22 dólares. ¿Todos tenían armas de fuego, comisario? Dos de ellos, según la manifestación de la víctima, ingresaron con arma de fuego en mano.